El trabajo conjunto con el equipo de SICAN y los EYEP y los Colleges de Canadá nos han permitido ampliar nuestra visión y también ampliar el rango de trabajo de nuestros estudiantes en diferentes proyectos. Realmente yo veo un antes y un después de esta colaboración para CONALEP, al menos en el área de fuentes alternas de energía. El rol en fracompte es de desarrollar una formación. Hace dos veces que yo vine aquí. Trabajamos juntos, en equipo, compartimos y nos intercambios. Y aprendemos mucho a hacer con los otros. Y pienso que es reciprocal. Técnicamente, prácticamente, y aprendo muchos de ustedes, por supuesto. Un cambio exponencial. Más práctica, más alumnos, más conocimientos, más de todo. La colaboración que tienen los profesores de la universidad con los canadienses está llevando una nueva forma de trabajo con los alumnos, al cual le están poniendo un poquito más de dinamismo. Al principio sólo había teoría y a veces nos enseñaban cómo instalar los paneles, pero ya conforme van avanzando los semestres nos enseñan con otros aparatos, con los inversores, y también hemos visto más lo que es biogás con los biodigestores. Muy importante las prácticas, ya que la universidad nos enseña primeramente aquí para ya después nosotros salir a la vida laboral. Como profesores vamos a poder transmitir a ellos el conocimiento necesario para insertarse en la industria, que tenga estas operaciones de nuevas fuentes de energía. Que se esté instalando la planta de biodiesel, ya que va a ser un plus incluso en nuestro currículum como a la hora de salir de la universidad para poder decir que llevamos algo extra. El poder acercarnos, el poder estar trabajando de la mano con ustedes, pues nos adelanta. Nos adelanta bastante y yo creo que a partir de este momento en delante, pues vamos a tener profesionistas mucho mejor capacitados y que tienen una posibilidad real de mejorar su calidad de vida con base a lo que aprendan aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!